Bueno, a mi que tal amigos de YouTube, les habla Estadismo Moderado Bueno, primero que todo pido disculpas por la demora en estos últimos días de subir videos La verdad es que he tenido una semana muy liosa, con muchos problemas Debo explicar quizás el motivo, el motivo principal es que actualmente yo estoy estudiando Me encuentro estudiando una carrera que tiene que ver algo con finanzas No diré nada, posiblemente de pronto a final de año diga que es, pero aún no Segundo, la verdad es que el video del que voy a hablar el día de hoy es un video algo polémico Es un tema ya complejo y difícil, en el que se ha tratado mucho en los últimos años Pero la verdad es, si saber si esto es cierto o es fake news o es sobre exageración del tema En 2017, cuando Donald Trump ya era presidente de Estados Unidos En uno de sus discursos atacó fuertemente o dio unas pequeñas críticas hacia Suecia y su seguridad Es decir, que el país estaba en una situación crítica y todo eso El gobierno sueco le exigió explicaciones por esas palabras Donald Trump, creo que al final no se excusó, no recuerdo muy bien cómo se terminó ese desenlace Desafortunadamente lo que dijo Trump fue la puerta de entrada a que mucha gente que critica la inmigración masiva en Europa Ataque a Suecia, pero ¿por qué atacan a Suecia? Sencillo, en los últimos años Suecia se ha convertido en el foco de la gente de extrema derecha Ya que el país ha acogido a mucha gente musulmana Sin embargo, con el pasar de los años se han ocurrido algunos desastres Como en 2015, Suecia fue el país con mayor denuncia de violaciones Mucha gente y expertos de extrema derecha o gente en contra de la inmigración masiva Tomó esto como base para establecer que quizás los musulmanes tenían que ver con esto Aparte de que la criminalidad había aumentado, se habían creado guetos en algunas partes de Suecia Con musulmanes que atacaban sinagogas y alentaban el apoyo a Palestina, etc. Bueno, el día de hoy lo que vengo a hablar es posiblemente desmentir todo esto No es una opinión totalmente concreta Voy a hablar de algunos aspectos, no de todos En los comentarios, si ustedes tienen una opinión distinta o tienen otras fuentes de información Sería agradable que las pusieran y comentaran con el debido respeto Y sería interesante escucharlos y leerlos Bueno, también tengo que aclarar que Tengo muchos temas en el asador y entonces estoy demorado Entonces, posiblemente la próxima semana saque un video con un tema Que también es fuerte, pero No tanto También tengo preparado el especial de las elecciones en Brasil Ya que ya casi se acerca la primera vuelta de estas elecciones Y el clima en Brasil está caliente Así que sin más dilación, comencemos Bienvenidos nuevamente, soy Estadismo Moderado Bueno amigos, para iniciar esta historia tenemos que iniciar por el contexto El pasado 9 de septiembre de este año en Suecia hubo elecciones generales Es decir, los suecos fueron a las urnas para reformar el parlamento Que tienen, o el Ritstag, como es su nombre Cabe aclarar algo, Suecia es un país unicameral Es decir, en Suecia solamente hay una cámara Solamente una que los representa ¿Qué ocurrió? En el Ritstag La mayoría absoluta se logra con 175 escaños Desafortunadamente Ninguno de los partidos lo logró Los ganadores fueron el bloque El bloque rojiverde Que es el bloque que comprende al partido Socialdemócrata Sueco Y algunas otras coaliciones de centro-izquierda Desafortunadamente no les alcanzó Ya que solamente llegaron a 144 escaños Mientras que la Alianza Que es un grupo de partidos de centro-derecha Logró 143 O sea, un fotofinich ahí Sin embargo, la gran sorpresa de estas elecciones Fue los que quedaron en tercer puesto Que son los demócratas suecos Este movimiento de extrema derecha En los últimos años Ha sufrido un repunte rápido Por una sencilla razón Los demócratas defienden la cuestión De que Suecia quizás está en un estado crítico Por el tema de los inmigrantes La situación de todo esto Etcétera, etcétera, etcétera Pero la verdad es De verdad lo que nos cuentan de Suecia Es cierto Obviamente en el tema electoral Los demócratas suecos La tienen breve Ya que esta gente Con 62 escaños Que lograron en estas elecciones A menos de que se vuelvan a repetir Cosa que no creo Son casi la llave Para los partidos que quieran gobernar Por ejemplo Si la derecha moderada Como se les llama en Suecia Quiere gobernar Si se alían con los demócratas suecos Podrían llegar al poder Ya que la suma de ambos De ambos escaños Daría casi la mayoría absoluta Y hasta romperían todo eso Obviamente ahí tendrían que haber negociaciones Sobre qué se puede pactar Y sobre lo que no se puede pactar En caso de que no Podría ser posible Que los Socialdemócratas Gobiernen en minoría Cosa que no creo Suecia es un país muy raro Por ejemplo El gabinete de gobierno Del actual primer ministro Que aún lo es en funciones Creo Estefan Lofen Es casi feminista Sin embargo Hace un tiempo Una polémica Ya que estas mujeres Cuando Suecia El En el sueco Visitó Irán Ustedes saben que Irán Es un país musulmán Cuando fueron a ir a Rohani No se Se pusieron el famoso velo Para cubrirse el pelo Mucha gente Por redes sociales Las criticó Diciendo que Como es posible Defendiendo La liberación femenina Que se atrevieran A usar burka En un país Como Irán Obviamente Ellas defendieron Y se excusaron En el tema cultural Algo que a mi No me cuadra Porque O sea Irán actualmente Es un país Que tiene una situación Jodida Es otro tema Que tengo en el tintero Pero no lo voy a comentar Ahora Bueno ¿Qué ocurre? Finalmente esta situación Tiene varios motivos La Llegada Y el aumento De la criminalidad En Suecia Y la crisis migratoria Que vive No solamente Suecia Sino la Unión Europea Están haciendo Que la gente en Suecia Empiece a temer Y empiece a creer Que la extrema De la humanidad Quizás sea su salvación Debo aclarar Que mi posición Sobre el tema De los inmigrantes Es compleja Creo que Tengo preparado un video Que no va a ser Sobre política Pero que va a hablar De lo que yo pienso Sobre la inmigración Masiva Este video quizás No vea la luz Sino hasta Diciembre De este año O principios de enero Porque es un video Al que le quiero meter Más tiempo Más chicha Y quiero estar mejor Preparado Desafortunadamente De Suecia Se ha hablado Muchas cosas El día de hoy Con este video Lo que planeo Este es montar Algunas de esas cosas O saber si son ciertas O no En la descripción Dejaré Muchas cosas Por ejemplo Muchos de los datos Que voy a usar Por ejemplo Vienen de algunos De prensa De distintas partes Y de otros sitios Dejaré varios artículos Incluso estoy tentado Dejar la página Del gobierno sueco Obviamente Esa página Tendrán que traducirla En sus computadores Ya que obviamente Está en sueco A menos de que Algún sueco nos vea Donde Voy a hablar un poquito Sobre el tema Vamos a desmontar Uno por uno Todos estos temas Primero ¿Es Suecia El país Con mayor índice De violación En Europa? Desafortunadamente Aquí Si hay Un punto Válido Para aquellos Que si dicen Que esto es Así Sin embargo Aquí Estamos hablando De algo Con muchos Matices Primero Eurostabt Que es una agencia De De Sacar estadísticas En Europa En 2015 Sacó una estadística Diciendo que Suecia Se había convertido En el país Con mayor número De casos De Violación O Acceso carnal Abusivo O violento Desafortunadamente Aquí Hay algo Muy relativo ¿Por qué? Si bien El abuso Sexual Y todo esto Es un tema Complejo Y es un tema Difícil De tratar Y es un tema Muy delicado Esto puede ser Usado con fines Mentirosos Me explico Si Han aumentado Los casos De violación Pero Hay algo Que hay que entender ¿Será posible Que la violación Y el aumento De esta Haya sido Por culpa De La llegada De musulmanes? Aquí es quizás El tema Difícil Hay gente Que sí Hay gente Que no Pero vamos A ver La situación No creo Que todos Los musulmanes Cometan Este acto Y si Los que Lo hacen Son atrapados Deben ser juzgados Bajo las leyes Suecas Sin embargo Hay algo Curioso En el caso De Suecia Y es que Su código Penal Tiene Muchos Énfasis Recordemos Que tienen Un gobierno Feminista Abiertamente Ya que Casi todo El gabinete Ministerial Son mujeres Tiene un tema Con lo que Consideran Violación Muy complejo Me voy a Explicar Más o menos En Suecia Hay ciertas Conductas Que en algunos Países Quizás Sean Penalizadas Como acoso Pero Pero allá Son Consideradas Violaciones Un ejemplo Claro Es por ejemplo Que Si un hombre Este va a ser Un ejemplo Fuerte Pido disculpas De antemano Si un hombre Comete Un acceso Carnal Abusión A una mujer Durante los 365 días Del año En nuestro País Por ejemplo En Colombia Quizás se le Considere Solamente Una vez Porque fue Contra una sola Persona Es decir El acto Que haría resumido En un solo acto Contra una persona O sea Que le Fue acceso Carnal Abusión Contra una persona Pero solo Se le contará Una ocasión En Suecia En cambio Se te contarían Como 365 veces Y eso sería Fuerte Es decir Porque te dirían Que tú cada día Cometiste un acto De Carnal Abusión Contra una persona Es como si Por ejemplo En el caso Volviendo a retomar este Tú Cometías este acto Con 365 mujeres Diariamente Obviamente Esto es complejo Ya que es un ejemplo Que tiene sus barbaridades Biológicas Y todo esto Pero ese es el asunto En Suecia Muchas cosas Que consideramos Acoso En otros lugares Es violación Quizás su código penal Lo explique mejor En la sección También dejaré El código penal sueco También Tendrán que lograr Que su computador Los traduzca Porque está en sueco Pero es así Y servirá mejor Porque quizás Habrá un poquito El tema Sobre Que es violación Y que no Ahí vamos Con el primero Segundo mito La violencia En Suecia Ha aumentado En los últimos años Suecia Ha visto una disminución De sus homicidios En todo En los últimos 25 años Pero que pasa En el año 2015 Si hubo un leve aumento De 115 casos De homicidio Esto nos da a entender Que este dato Tiene sus matices Es decir Que ha aumentado La criminalidad No implica Que solamente Sea Por los inmigrantes También hay otros También hay otros Temas Y otros Intereses Como por ejemplo Puede ser Un suicidio O un asesinato O algo así Pero No podemos Totalmente Decir que todo Es culpa De los musulmanes No Eso sería generalizar Y ese es uno De los mayores pecados Que se tiene A la hora De estas encuestas Y quizás esto Y lo de la violación Anteriormente dicho Sean un tema Muy fuerte Que ayuda A esta gente Que está en contra De la inmigración Masiva Para dar Su discurso De cántaro Pero Si Quizás Puede haber algo Desafortunadamente Si Puede ocurrir Que si Algún extranjero Se ha involucrado En esto Pero no todos Ese es el problema Si se generaliza Que toda la comunidad De refugiados Viene a cometer esto Eso alineará Y apoyará A lo que dicen Las personas De extrema derecha Tercera Cuestión ¿Ha aumentado El terrorismo En Suecia? Lo cierto Es que no Si han ocurrido Algunas amenazas Y algunos atentados Pero No ha aumentado El terrorismo Como en otros países Como por ejemplo Puede ser Francia Alemania España Reino Unido Con el tema De los inmigrantes Y esto también Aquí tengo que explicarme Un poco Si nos ponemos a pensar El tema principal De todo esto Es La idea falsa De que todos los musulmanes Vienen a cometer Estos actos Yo en lo personal Creo que no todos Vienen a cometer Actos terroristas Si seas Algunos Si porque Les han lavado el cerebro Porque el estado islámico Ha cambiado Algunos parlamentos Del islam Y del coram En este caso Pero no No creo que esto sea Que si Que hay tiroteos Es normal Pero eso ya puede ser Otros temas Narcotráfico Organizaciones criminales Etcétera 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 Pero No No creo eso Entonces Es falso Es decir La criminalidad Ya sean tiroteos O atentados terroristas No tienen que ver Siempre con musulmanes También pueden haber Intereses criminales Por ejemplo La droga Negocios Etcétera Etcétera Es un tema Que abarca muchas cosas Otro tema Cuarto tema Suecia se está Volviendo musulmana Lo cierto es que no Por historia El norte de Europa Siempre ha sido Un territorio muy protestante Pero a la vez Muy tolerante Con ciertas culturas Por ejemplo En Suecia Es muy común Encontrar Varias Religiones Judíos Cristianos Católicos Musulmanes Ateos Indúes Budistas Agnósticos Etcétera Es decir El norte de Europa Es un poco más Abierto al tema Religioso También hay que Tener en cuenta Algo Y esto no es Ninguno de los puntos Sino que es un tema Claro Mucha gente Musulmana Que viene De Oriente Medio Ya sea Siria Yemen Algamistán Libia Etcétera No es gente Que en sí Se establezca mucho En Suecia Hay gente Que a veces Lo que busca Es quizás Un paso de pernocteo En Suecia Y posteriormente Viajar a otros Sitios de la Unión Europea Como puede ser Alemania Francia España Italia Otros países Ahí quizás Ya es el tema Que tenemos que entender A Suecia Como un contexto Más grande Que es la Unión Europea Así que quizás El tema religioso No es un tema Tan claro Si quizás Sabemos que Hay rumores De formación De partidos Con orientación Religiosa Algo que En mi parecer Y que muchas veces Ustedes saben Yo estoy en contra Ya que considero Que religión Y Estado No deben estar juntos Sino cada uno En su posición Y por último El tema Más clave Quinto Suecia es el blanco Perfecto para los inmigrantes Aquí hay algo Claro Suecia Ha sido un país Que ha tenido que vivir Por muchos años El devenir De Europa Como continente Europa ha tenido guerras A lo largo de su historia Incluso Hay un tema fundamental Suecia si es atrayente De inmigrantes Pero Algo que le quede claro A la gente Que apoya Inmigración masiva No solo La gente musulmana Va a Suecia También hay Gente de la comunidad Europea Que viaja a Suecia Por otros motivos Estudios Trabajo Cambiar de aires Etcétera Etcétera Me explico La inmigración No se puede resumir Solamente En una cultura No Esto que estoy poniendo aquí Es un control Imaginemos Este control Es una persona Musulmana Llega a Suecia Sin embargo A Suecia También puede llegar Una persona Como por ejemplo Esto que representa Un europeo Es decir Un español Que quiere estudiar Algún La carrera Que quizás En Suecia Está Más valorada O se encuentra Más fácil Obviamente Esta persona Se tiene que adaptar A la situación Y al contexto De Suecia Pero Suecia Ha sido un país Que ha traído Inmigrantes No solamente Musulmanes Por ejemplo En la segunda guerra mundial Mucha gente Que quedó en la ruina Por ejemplo La cercanía De Suecia Con Finlandia Para mucha gente Que no conoce mucho El tema de la segunda guerra mundial Un conflicto Entre Finlandia Y la unión soviética En la cual Finlandia Logró ganar La unión soviética Por un tiempo Desafortunadamente Posteriormente La unión soviética Volvió a atacar Y Esta vez Lograron ganar Mucha gente Muchos niños finlandeses Fueron enviados A Suecia Incluso Actualmente La comunidad extranjera No Europea Perdón Europea Más grande que hay en el país Son Fineses Finlandeses En su gran mayoría Aunque también hay De otros países También el país Recibió Judíos De casi Toda Europa Tras la guerra Es decir El país Ha recibido A gente De todo el mundo O sea No es un país Que Sega Solamente Abierto A musulmanes Open Islam No También Ya después De la segunda guerra mundial El comienzo Del completo De la guerra fría Empezó a recibir Refugiados De otros países Por diversos temas No solamente guerras También por temas políticos Exiliados de algunos países Que tenían dictaduras Gente de posiciones distintas A las de su gobierno Y que tenían que huir De sus países Es decir Este fundamento estúpido De los De los Apoyantes De los que Están en contra En la inmigración masiva Es ridículo ¿Por qué? Porque los países europeos Siempre han sido Países abiertos A recibir gente De todo el mundo No solo musulmanes Y también me parece Ridículo Porque Hay países Como el caso de España Donde han habido Más de ocho siglos De dominación Musulmana Y ahora les temen Y desafortunadamente Muchos de los españoles Que actualmente Residen en el país Tienen así sea Un mínimo Perdón De sangre Árabe Entonces Es ridículo Estúpido Y tonto Si me lo preguntan a mi Pero bueno Con esto que he dicho He querido Más o menos Romper El tema De esto De la inmigración En Suecia Es obviamente Mi opinión Dejaré los links Ustedes pueden Hacerse su propia opinión Ya hemos hablado Un poquito Del tema Dejaré los links En la descripción Para que vean De donde me He sacado La información Dejaré Como dije Anteriormente Lo de la El código legal Sueco Como dije Voy a dejar Páginas En Sueco Pero Esas páginas Tendrán que traducirlas Ustedes A través de su Google Traductor O lo que usen O si su computadora Les permite traducirlas Espero que les haya gustado El video Pido perdón Por la demora Es que Tengo En estos momentos Un periodo Muy liado Posiblemente De lo que quede Este mes de septiembre Hasta finales De noviembre No sacaré Muchos videos Rápido Obviamente El video Especial De las elecciones De Brasil Si lo voy a sacar Porque ese video Ya lo tenía presupuestado Y ese video Va a salir Ya después Por ahí A finales De noviembre Diciembre Parte de enero Y parte de febrero Trataré de sacar Con más frecuencia Y otra vez Tendré que tener Un parate Por un tiempo Por temas Personales Si les gustó El video No olviden Dar like Compartir Como saben En este video He expresado Mi opinión Totalmente Personal Y con base En algunos datos Voy a dejar Obviamente Información Lo que he buscado En la descripción Bueno Este video Está bien numerado Por el día de hoy Les deseo Un feliz inicio De semana O un feliz fin De semana Dependiendo De cuando vean El video Una feliz tarde Una feliz mañana Una feliz noche Y nada Un gran abrazo Y nos vemos